Está tomar conciencia de que el avión se está cayendo. Carlos Páez, sobreviviente de la cordillera de los Andes. Nosotros creímos que inmediatamente nos iban a rescatar. 70 días de lucha. No teníamos nada que comer y teníamos que sobrevivir. Su historia te dejará con un nudo en la garganta. ¿Para qué te supo el primer bocado de carne humana? Sábado, Azteca 13.